Y fue a las 3 de la mañana con 6 minutos del 31 de diciembre cuando en Aguascalientes varios criminales realizaron un robo. Esto fue en la avenida Rodolfo Landeros, donde los sujetos intentaron primero y sin éxito abrir dos locales hasta que dieron con uno de belleza. Ahí lograron entrar y llevarse la mercancía que tenía un valor de 15 mil pesos. En la zona, los comerciantes también constantemente sufren por las riñas entre bandas rivales que tienen constantes pleitos. Seguí una llamada el día 31 de diciembre a las 5.50 más o menos de la mañana. Este era un oficial de policía que me decía que habían intentado abrir mi local. Me habían vaciado esta vitrina, se habían llevado cosas de aquí arriba, lámparas de allá, del mueble, de esta vitrina. Yo tenía unas bolsas ahí con poquita mercancía y vaciaron lo que había ahí. Y en esa misma bolsa y cajas, eran dos bolsas, echaron todo lo que se habían llevado.